Me lancé a la mar Sin imaginar tormentas Cómo iba a pensar Si en la barca estaba mi esperanza Y aunque fue muy fuerte la marea No perdí jamás mis fuerzas Les di lo mejor de mí Y el tiempo me ha dejado la experiencia Amé cuanto pude amar Gocé de todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he dejado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterio Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar Fue mejor así Nunca me reprocho nada Tengo un corazón con rostro de ilusiones que me embriaga Sueños que iluminan mis sentidos Fuerzas para construir castillos Soy como quise ser Y nadie me controla el alma Amé cuanto pude amar Gocé de todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he dejado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterio Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar Y olvido lo que tengo que olvidar Amé cuanto pude amar Gocé de todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he dejado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterio Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!